Música ¡Ahí está! ¡Looooool! ¡Looooool! ¡Diadip, diadip, diadip! Ignacio Comilión después de una ingenua marca del número 2 de Diego Galeardo que pifió la pelota justamente entrando al área y definió. Como todo nueve, le queda una y la mandó a guardar. La buscan todos, se la queda muy bien, muy firme el número 1, Carlos Fidelio, el capitán que ya manda el bochazo largo para Ignacio Comilión. Se la pasa para el número 7, mano a mano con el arquero, el número 7 Martini Cardi define gol. ¡Gooooool! ¡Gooooool! El número 7 Martini Cardi que se acalambró. Muy buena jugada, muy bien el arquero. Carlos Figueredo manda el bochazo largo para Ignacio Comilión que muy sutilmente lo deja mano a mano con el arquero y le queda a Martini Guachiturro que hizo un bailecito recién. ¡Gana Deep 3 a 0 sobre Branser! ¡Gana Deep 3 a 0 sobre Branser! ¡Espechado! ¡Gana Deep 3 a 0! Gracias por ver el video.